I'm slowing down, can't turn you around It's true, my heart you can't Eh, fantástico, no, estupendo Nadie dejó, pero todo el escenario Nosotros venimos de Rancagua, así que Venimos especialmente por acá Ay, me encantó, fantástico Hace 25 años que lo sigo Así que yo soy fan, absolutamente fan de Simple Red Para el público fue un show perfecto Un Movistar Arena repleto coreo Todas las canciones de Simple Red El protagonista indiscutido fue Mike Hugnell Cantó éxito tras éxito en casi dos horas Recorrido por toda su trayectoria musical Que además los fanáticos se pudieron llevar a sus casas En este pendrive por 15 mil pesos No tengo palabras Viajé desde Iquique, Jaderlo Y no me arrepiento Él no ha perdido su voz a pesar de los años La misma voz, un encanto Es un hombre muy carismático y no, espectacular ¡Hola amigos chilenos! Tour mundial que cierra un ciclo A 27 años de reconocimiento mundial Los ingleses dicen adiós Para continuar carreras como solistas Este jueves se subirán nuevamente al escenario Las entradas para escucharlos juntos por última vez Están prácticamente agotadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!